Pa' más arriba, pa' más, 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 pa' más Continuamos, sabrosando, el préstamo para todos ustedes, como se ve bien esta noche Porque esto sigue, sigue, como dice el primo Eso, y esto va a dar un nuevo estilo para todos ustedes Solo me he quedado solo después de que tú me has tratado a tu antojo Te fuiste, me dejaste solo, mi amor, lo olvidaste, te fuiste con otro Y lo que juntos vivimos todo, lo olvidaste de un día para otro Dejaste mi alma vacía, cambiaste mis brazos por irte con él Maldito licor, maldita traición, mis días los vivo con dolor Soy el hoy sin amor, sin luna y sin sol, hoy vivo mi vida sin tu amor Maldito licor, ayúdame hoy para olvidar este dolor Y cuando me veas triste, no me digas nada Solo quiéreme, corazoncito de mi vida Y lo Solo me he quedado solo después de que tú me has tratado a tu antojo Te fuiste, me dejaste solo, mi amor, lo olvidaste, te fuiste con otro Y lo que juntos vivimos todo, lo olvidaste de un día para otro Dejaste mi alma vacía, cambiaste mis brazos por irte con él Maldito licor, maldita traición, mis días los vivo con dolor Soy el hoy sin amor, sin luna y sin sol, hoy vivo mi vida sin tu amor Maldito licor, ayúdame hoy para olvidar este dolor Solo me he quedado solo después de que tú me has tratado a tu antojo Te fuiste y me dejaste solo, mi amor, lo olvidaste, te fuiste con otro Y lo que juntos vivimos todo, lo olvidaste de un día para otro Dejaste mi alma vacía, cambiaste mis brazos por irte con él Maldito licor, maldita traición, mis días los vivo con dolor Soy el hoy sin amor, sin luna y sin sol, hoy vivo mi vida sin tu amor Maldito licor, maldito licor, maldita traición, mis días los vivo con dolor Soy el hoy sin amor, sin luna y sin sol, hoy vivo mi vida sin tu amor Maldito licor, maldito licor, ayúdame hoy para olvidar Este dolor Este dolor Para olvidar este dolor que llevo en mi alma Al ritmo de los cerros ¡Guau! 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 Cosa calsón Cosa calsón